Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley Dovin Rosenthal para servirles. Aquí es, el día de hoy es Mutei Shabbat. Hoy fue la Perashah Beshalah. Entonces, hoy fuimos al Betacneset y se leyó esta Perashah Beshalah y se leyó la Aftara también. Y bueno, como siempre, aprendemos cosas muy buenas. Pero esta Perashah tiene cosas muy bonitas para inspirarnos. Y bueno, voy a mencionar un poquito de lo que viene en esta Perashah. Es cuando los Yehudim salen de Mitzrayim, de Egipto, y se abre el mar, y son perseguidos por el ejército de Egipto, y son ahogados, y luego atravesar el desierto, y hacen Shiratayam, que es el cántico hermoso de agradecimiento que Miriam, la hermana de Moshe, hace con todas las mujeres, cantan y agradecen a Kadosh Baruj Hu por haberla salvado, y que menciona que todo el ejército egipcio con todos sus caballos fueron ahogados. Pero aparte de esto, en esta Perashah vemos también varios milagros. Los milagros de la piedra cuando sale el agua, el milagro del maná, muchísimos milagros, el milagro más grande de abrirse el mar. O sea, hay un chiste muy bonito que llega un niño a su casa y le dice a su mamá, ¿qué estudiaste? Y el niño le dice, ay mamá, estudiamos algo increíble. Vimos que hubo un ingeniero increíble que puso un túnel y un puente y atravesaron todos los judíos, salieron de Egipto y atravesaron por el agua, y hizo un túnel con toda la tecnología, y dice la mamá, y por favor, eso no existe, eso no fue. Y dice, ay mamá, ¿tú crees? Si yo te contara realmente lo que pasó, menos me vas a creer. Imagínate, es así un chiste, ¿no? Los milagros que sucedieron en ese entonces eran maravillosos, y ahorita vemos todos los días milagros y no nos damos cuenta. Queremos ver milagros de ese tipo y no nos damos cuenta que todo lo que nos rodea y todo lo que respiramos todos los días son milagros. Pero aparte del milagro del agua, el milagro del maná, el milagro de la roca que sacó agua, el milagro de las codornices, el milagro de todas estas cosas, y el milagro tan estupendo de la partida del marro que cuando los judíos atravesamos el mar al salir de Egipto, aparte de esto, vean la maravillosa agradecimiento que tenemos que tener todos los meses, por cada momento, no nada más por los milagros que tenemos, sino por todo. Por todo tenemos que agradecer. ¿Pero qué pasó en ese momento? También vemos algo, una parte muy triste, una parte muy triste de lo que sucede. Todos salieron de Egipto, vieron los milagros que sucedieron en Egipto con todas las plagas. Fueron diez plagas y cada plaga se desprendían muchísimas, muchísimas maravillas, cosas dentro de la plaga. Habían mucho más. Eran muchísimos milagros que sucedían en ese entonces. ¿Y qué pasó? Salimos después de todos esos milagros que vimos en Egipto. Salimos y todavía vemos más milagros directo de la mano de Akadosh Baruj Hu. Y ya estamos quejándonos. Amigos, ¿qué pasa con nosotros mismos? Imagínense, el nivel que tenían los judíos en ese entonces, los yehudim en ese entonces, era increíble, era un nivel profundo, muy alto, muy elevado. ¿Y qué hacemos nosotros en este momento también? Nos quejamos todos los días. Que si llovió, que si sale el sol, que si hace calor, que si tenemos frío, que si me tocó cualquier cosita. O sea, todas las cosas nos las pasamos quejándonos todo el día. Que si tengo, que si no tengo. Que si me falta, que si no me falta. Que si me dieron más, que si no me dieron menos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué tenemos que ver siempre las cosas malas en la vida? Tenemos que agradecer a Akadosh Baruj Hu. Imagínense, acababan de ver milagros detrás, milagros en Egipto. Salen y ya se están quejando por la comida. Salen y ya se están quejando por el agua. Salen y se quejan y se quejan y se quejan. Eso es lo que hacemos en la vida. Todo el tiempo nos quejamos. Amigos, agradezcamos. ¿Queremos ser felices? Entonces, veamos únicamente las cosas buenas de la vida. Veamos únicamente la luz que nos rodea. Veamos las cosas bellas. Veamos todas las cosas que tenemos. Los regalos divinos que tenemos. Los regalos que Akadosh Baruj Hu nos está dando diariamente. Y no nos guiemos nada más por el punto negro que vemos en la hoja. Veamos absolutamente todos nuestros regalos. Veamos los milagros que nos rodean. Amigos, despertemos. Despertemos y no nada más agradezcamos. Hagamos todos Teshubah. Todos veamos la maravillosa mano creadora de Akadosh Baruj Hu. La misericordia que Akadosh Baruj Hu nos tiene todos los días. Los regalos maravillosos que nos rodean. Que podemos respirar. Que podemos caminar. Que podemos mirar. Que podemos saborear lo que nos metemos a la boca. Amigos, los invito a todos. Que hagamos un poquito de Teshubah. Que retornemos un poquito a nuestras raíces. Que veamos la grandeza que Akadosh Baruj Hu nos está dando. Que recordemos siempre esto. Que sí, fuimos esclavos. Y ahora seguimos esclavos de nuestras pasiones. Seguimos esclavos de las cosas materiales. Seguimos esclavos de la Shonara. De la mala boca que cada ratito caemos en hablar mal de las amistades de los compañeros. Que no tenemos otra cosa más importante que hablar. Tenemos que siempre criticar lo que nos rodea. Tenemos que ver siempre las cosas negativas que tenemos a nuestro alrededor. No, amigos. Akadosh Baruj Hu, Hashem, nos está dando esta boquita para alabar. Para agradecer. Para mirar las cosas bellas. Los ojitos que tenemos es para mirar las cosas bellas. Las cosas feas se meten por los ojos también. Y dependiendo con el cristal que veamos las cosas, vamos a juzgar para bien o para mal. Seamos positivos, amigos. Seamos siempre buenos y seamos siempre agradecidos con Akadosh Baruj Hu. Miremos esos milagros que Akadosh Baruj Hu nos está dando. Y retornemos a lo que nuestro Padre, nuestro Padre que está en el cielo, el único Hashem, grande, maravilloso, el único Dios del universo. Veamos los regalos que nos está brindando. Agradezcamos diariamente. Y retornemos a nuestras raíces. Veamos la grandeza de sus mitzvot, de la Torah. Veamos un poquito, estudiemos las raíces. Lo que viene realmente, la esencia. Lo que es realmente la raíz. Retornemos a nuestra raíz. No busquemos cosas nuevas ni cosas falsas. Retornemos a lo que es la verdad. Los invito, amigos, a buscar siempre las cosas buenas y la verdad. Aquí su amiga Sheila y Dovin Rosenthal para servirles. Y nos estamos viendo. Póngale like. Y nos seguimos viendo para la próxima. Todo lo mejor. Que tengamos una linda semana. Y que Hashem nos ilumine y nos ponga esa mirada de positivismo y de gratitud en nosotros. Ese corazón noble.